Yo sé lo que son los encantos, mi amigotín, qué hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Y doce de sus hembras rigenia, se le voló a la suerteza, por eso a mi tierra rigenia, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Orinque, preciosa te llaman las horas y el mar te va a enviar. Preciosa te llaman, preciosa por ser un encanto, por ser un bien. Y te llaman la novedad, de tu vida, de la dama de España, el fiero cantillo, el indio bradillo, lo tienes a ti. Preciosa te llaman los guardos y cantan tu historia. Preciosa te llaman, preciosa te llaman los hijos de la vida. Preciosa te llaman los guardos y cantan tu historia. No importa el tirano, no importa el tirano, no te llaman los guardos y cantan tu historia. Preciosa te llaman los guardos y cantan tu historia. Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llaman los guardos y cantan tu historia. Caliendo los guardos y cantan tuMat siempre. bendice en tierra mi amor porque ahora es que comprendo porque ahora es que comprendo y aunque pase lo que pase yo seré puertorriqueño yo seré puertorriqueño por lo que quiero que antes porque lo llevo en la sangre no era herencia de mis padres y por lo que quiero yo te quiero puertorriqueño yo te quiero puertorriqueño puertorriqueño yo te quiero puertorriqueño yo te quiero puertorriqueño yo te quiero puertorriqueño yo te quiero puertorriqueño Puerto Rico, yo te quiero, Puerto Rico, yo te quiero, Puerto Rico, voy ahora, y por eso es que me la seré, dedicaré este canto, a ese gole que me viene con la mano, y por eso es que me la seré, dedicaré este canto, yo te quiero, Puerto Rico, 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 yo te quiero, Puerto Rico. ¡Gracias!